I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I'll make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me, I'm winning Yet y'all is seeing what we grinning These ladies know that I'm singing And this is just the beginning I'm closing in the night And there ain't no point in resistance Hey, qué onda, qué rollo Les tengo muchos chismes No había grabado hace mucho Pero les tengo un chismesote Que estoy feliz Un poquito emocionado, nervioso Pero pues más feliz que nada Tengo que ir a hacer mis compras A comprar carne, espinacas, cositas así Pollo, unos suplementos y unas vitaminas Porque me acaban de cambiar el plan Y estoy técnicamente a No sé si cuatro o cinco semanas De la compre Hay que comprar las cositas que se necesitan Y ahorita les cuento Todo el chisme Ya que regreso De comprar las cosas Qué onda Ya llegamos De hacer las compras Les quiero hacer un mini haul De las cosas que compré Ay, me moví un flaquito Ay, me moví un flaquito, siento Les voy a hacer un mini haul De las cosas que compré Para empezar Me metí un aminoácidos Ahorita traigo estos de la marca Six Star Pro Nutrition Es de sabor O sea, infusión de frutas Me metieron aminoácidos Y BSAs Este, compré estos Este También carne molida No, es carne picada De res Y también estaré usando Pollo Básicamente ahorita Mi dieta está De pura carne de res Y pollo Por aquí tengo Nopales Que de hecho Ya estoy cociendo una bolsa Porque me voy a comer Nada más he desayunado Y me voy a comer Espinacas Aquí va la cosa Que tenía duda Desde que empecé La preparación Se me hacía muy raro Que no me habían metido Como cositas Estúpidas Hasta cierto punto Como Vitamina C Vitamina no sé qué Y Vitaminas en general Me metieron pastillas De potasio Tengo magnesio Y tengo zinc Bien, voy a estar tomando Glutamina Ahorita les voy a contar Un poquito La verdad He estado apurado Como no tienen una idea Para hacer estos videos Y hacer comer Y ir por las compras Y todo esto Pero ya por fin Les voy a contar Todo lo que pasó Mientras tengo mi comida Les voy a enseñar Está súper hecha Al aventón Entonces solamente son Nopales Carne de res Y aguacate Y pues sí Básicamente es eso Aquí tengo un café Que en mi café Le puse la glutamina Que les había dicho Bueno Ahorita les cuento Vamos a empezar Para empezar El chisme que les tenía Es que ya cambié De preparador La verdad Es que tenía Un poco de miedo Porque Porque la competencia Como les digo Es en un mes Prácticamente Entonces Me daba miedo El hecho de Y es muy cerca La competencia Para cambiar Con otra persona Que me tiene Que comenzar A conocer De nuevo Desde el inicio Entonces La verdad Es que me daba Un poco de miedo Ese hecho Y les decía Este Me cambié de locación Es empezar Desde el inicio Corre riesgos De que tal vez Lo que me dé No me funcione También es en línea Entonces No me está viendo Físicamente Mi progreso Es por medio De fotos Y todo eso Y pues Un mes antes De la competencia Entonces Ya Está súper cerca Para mí es algo Que me da Un poco de miedo Pero La verdad Es que No es por nada Pero su profesionalismo Se ve Desde el primer mensaje Me dio todo el apoyo Se tardó Nada en darme Mis planes Todas las preguntas Que yo tenía Que el otro preparador No me resolvió En toda la preparación Que llevamos Me las dijo En cinco minutos Gracias De verdad Gracias Me mandó Súper rapidísimo Mi plan Se tardó Horas Literal En dármelo Cuando el otro preparador Se tardaba días En mandarme El plan O hasta semanas Para mandarme Los planes De entrenamiento Y algo que la verdad Sí me molestaba Porque pues No sé Al menos para mí Una preparación Es un juego Literalmente Estás jugando Con tu salud Pero bueno Les cuento Ahora sí Voy a sufrirle Cañón O sea Estamos en el último mes Prácticamente De la comp Y Me mandó mi dieta Básicamente Mi dieta Se basa Solamente De carnes Carne de res Pollo Y Claras de huevo Y hasta ahí ¿Qué onda? Ayer intenté grabar Pero no se grabó Entonces ya es el día siguiente Mi dieta Solamente Se basa En carnes Yo solamente Tengo Verduritas Este Un poquito De aguacate No tengo Nada de frutas Nada 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 De frutas O sea Básicamente Todas las cosas Mínimas Que me daban De felicidad Dulces Ya no las tengo Pero también Les iba a contar Mi rutina Hoy es lunes Normalmente los lunes Hacía pierna Pero hoy me tocó Hacer hombro Y pecho Entonces la neta Soy el más feliz La neta No tengo Un volumen De entrenamiento Tan grande Entonces no le estoy Sufriendo tanto O sea Le estoy sufriendo Pero le estoy sufriendo Lo que es Porque con el otro preparador Les digo O sea Me ponía una rutina Súper pesada No tenía tanta comida Me sentía Súper débil Y pues digo Sí Obviamente Es parte de la prep Pero Lo sentía Desde que Inicié la prep Entonces Para mí Si era algo muy extraño Pero dije Ok lo voy a seguir haciendo Porque pues Obviamente hay que hacer caso Y lo que es Lo que te ponen Es lo que tienes que hacer Pero pues Si me siento un poco más a gusto De verdad No se imaginan Cómo Me solucionó la vida Mi coach Actual El nuevo No sé por qué No lo agarré antes De verdad Lo he enfadado Con tantas preguntas Y él súper amable Así de que No tú pregúntame Con confianza Ya me resolvió Todas mis dudas Ya tengo todo solucionado Y no sé O sea Me siento demasiado a gusto Me da mucha confianza Me dice que todo bien Que todo cool De verdad Después se los voy a enseñar Se los voy a recomendar Por si alguien lo quiere usar Es en línea Entonces sí De verdad 10 de 10 Es el preparador De hecho también me ayudó A arreglar Muchitas Muchitas cositas De el posing Entonces sí me ayudó Como Pon la mano aquí O súbela más para acá O sea De verdad Algo que de verdad Me importaba también Y que no tenía Con el otro preparador Pura queja aquí En este video Pero sí Le mando videos Le mando yo videos Y me dice Ok Haz esto Pues nada Creo que yo voy a dejar Este video aquí Ya comí mi carne Que les había enseñado En el otro video Ahorita me toca pollo Con arroz Y hasta ahí Aburrido La verdad Y sí Espero Seguir documentándoles esto Suscríbanse Gracias por ver el video